Buenos días familia, buenos días José Luis Coquete, lunes de horóscopos de la semana y empezamos amigos con Aries, que va a ser una semana de renacimiento completo para tu signo, por fin dejas atrás todas esas energías negativas, te vuelves a enamorar, creces más económicamente, pero trate de no platicarlo mucho porque yo sé que a ti te gusta convivir tus éxitos, pero a toda la gente no, así que sé prudente en todo lo que vayas a hablar. Para mis amigos de Tauron va a ser una semana de estar trabajando mucho, de mucha presión laboral y algo de energías cruzadas, así que trata de no pelear mucho y cargarte algo de plata para cortar esas malas vibras. Y para mis amigos de Géminis va a ser una semana en cuestiones de encontrar otra vez el amor, recuerden no ser tan intensos en cuestiones amorosas y darse su espacio para que no tengan después problemas de pareja, cuestiones de trabajo les viene un cambio radical y les aconsejo empezar a volver a estudiar o tomar un curso en cuestiones de medicina o leyes. Para mis amigos de Cáncer regresas de tus vacaciones con más ánimo y más fuerza, recuerda que es tu tiempo de hacer algo para el futuro y crecer más tu patrimonio, trata de poner un negocio aparte de tu trabajo. Y para mis amigos de Leo, esta semana van por buen camino en cuestiones de estar arreglando papeles de visa o residencia, acuérdense que ese abogado que les está ayudando les va a tener el éxito en la mano, pero no más hay que tener paciencia. En cuestiones de trabajo trata de ahorrar y no compres por comprar, acuérdate que a ti te gusta mucho gastar y que todo mundo te voltea a ver, así que calma en cuestiones de gastos. Por último, para mis amigos de Virgo que va a ser una semana de estar arreglando completamente todo lo que está alrededor tuyo y empezar a dejar todas esas amistades que son muy negativas. Te reinventas en cuestiones de lo personal, sigues la dieta y empiezas un régimen en cuestiones de ejercicio para verse de lo mejor ahora en Navidad. Y más adelante seguimos con los demás horóscopos de la semana.